¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal en todo segmento de Cine y Reviews. Pues, hoy es un programa un poquito casual, porque hace rato que quería hablar de esta serie, pero como no había salido nada, pues, relevante para apuntalar, pues, el comentario, pues, había dejado pasar tiempo y tiempo. Pero resulta que ahora sí sale un comentario, pues, ahora sí que bastante ad hoc a todo lo que está pasando últimamente. Bueno, esta serie obviamente es Malcom, el de en medio. Esta serie, pues, vio la luz el 9 de enero del año 2000. Tiene siete temporadas. El director es Todd Holland y tiene 151 episodios. Se puede decir que sí vi todos los episodios, creo que todos los vimos hasta el episodio final. Y, pues, en verdad es una serie, pues, que también marcó vidas, horas, horas de entretenimiento. De hecho, ahorita, bueno, casi, casi no se ha dejado de pasar aquí en tele abierta, ¿no? De repente la pausan y vuelve a empezar y toda la cosa. Y pasa más o menos como a las 7 de la noche, de 7 a 8. Creo que los capítulos son como de 25 minutos cada uno o un poquito más, quizá. Entonces te pasan varios hasta que llene una hora, ¿no? Y obviamente cuando uno llega a casa y estás arreglando por aquí o preparando cosas, te vas a bañar, pues, prendes la tele y ahí está. Y no importa cuántas veces veas un capítulo en especial y la risa te vuelve a salir. Pues, ahora sí que sale que están elogiando, ya es noticia, que ya están elogiando al personaje de Hal, de Malcom el de en medio, o ser un ejemplo de masculinidad positiva. Malcom el de en medio tiene, pues, escenas memorales, totalizadas por los miembros más jóvenes de la familia. Pero es un hecho que los padres no se quedan atrás a la hora de proporcionar comedia al público. Siempre fue interesante cómo la dinámica entre Lois y Hal se alejaba por completo de lo que debería ser un matrimonio funcional, liderado por una figura paterna. En la serie siempre vimos cómo los estereotipos de género convencionales eran desechados para presentarnos a un hombre que podía dejarse llevar por sus emociones y ser el más cariñoso. Jamás ceder a la infidelidad, usar apretados trajes con lentejuelas para patinar, ese capítulo es muy bueno, e incluso abiertamente envidiar los útiles bolsos femeninos. Todo esto completamente, lo increíble, sin perder un gramo de masculinidad. Recientemente el sitio de Machos a Hombres publicó en su cuenta de Instagram arroba desmachosahombres cinco enseñanzas de masculinidad positiva que hace Hal de Málcol en el medio y un gran ejemplo de lo que es dejar atrás los estereotipos machistas y simplemente presentarse, presentarte al mundo tal y como eres. Definitivamente esta serie no podría ser pasada hoy en día. Eso sí, se los digo. Esta serie sigue y sigue pasando porque es una serie del año 2000. Estamos hablando de una serie de 20 años. ¿20 años? ¿Cuántas, sí, del año 2000? Hace 20 años que está pasando, bueno, que se hizo esta serie, obviamente con toda una mentalidad de hace 20 años. Bueno, la verdad parece fácil decirlo. Entonces, hoy en día sería imposible pasar esta serie. Los que ven esta serie, obviamente, pues son gente de esa época. Esta serie, además, creo que no le llama en absoluto la atención a nadie de los de estas nuevas épocas. Porque en definitivo maneja un tono, pues, completamente fuera del estereotipo o más bien de la regla de las series de hoy. Por ejemplo, Stevie, el amigo de Malcolm, pues es, es, ahora sí que toda, todo un cliché al niño con cierta discapacidad. O sea, asmático, que casi, casi no usa, sí, a veras, porque se agita mucho si camina. NERD y cómo lo burla. La burla entre hermanos, el bullying es brutal. Malcolm abiertamente, pues se han visto, y sus hermanos, pues en los últimos capítulos, cuando ya, pues obviamente ellos crecieron en la serie, cuando ya son medio adolescentes, meten chicas a la serie. Hubo una que acaba de pasar el capítulo donde van a un lago y las chicas se quitan sus brasieres y salen los brasieres flotando. Bueno, no, pues sus trajes se van flotando en el agua. O sea, imagínense esas cosas completamente, hasta donde yo sé. No recuerdo haber ningún personaje definido homosexual dentro de la serie. No recuerdo a nadie. Todo el lenguaje de bullying en la escuela. No te juntes con estos. No vayas con los nerds. No te vayas a meter a la banda de música. Te van a tachar de yacizos. Bueno, es una cosa que definitivamente hoy no se podría pasar esta serie. La atacarían brutalmente. Pero todo estaba tan bien manejado y presentado en una época donde las mentes estaban en otras cosas que lo veías divertido y nadie se ofendía. Bueno, todos los amigos de sus mejores amigos de Hal eran negros. Pero obviamente en un dilema sarcástico porque Hal, pues su familia, ya saben, en su colonia es muy repudiada la familia de Hal y de Lois. Y los cásicas y los únicos que toleraban a Hal eran sus amigos negros. O sea, la serie está llena de tanta cosa que hoy en día la serie la hundiría. Pero esta serie sigue a flote, amigos. No sé cómo esté en otros países. No sé si sigue pasando. Pero aquí, al menos aquí en México, no dejan de pasarla. Les vuelvo a decir, de repente termina, espera, no sé, dos, tres meses más y vuelven a ponerla. O sea, de repente llega el verano y vuelven a ponerla. O sea, es una cosa, es un producto tan rentable. Y vuelvo a repetirles, cada vez que la ves, te sigues oyendo. Otro de los grandes ejemplos, pues bueno, todos sabemos que esta familia es una familia pues de clase baja de Estados Unidos. ¿Cuántas veces Hal en la serie dice? Miren cómo son las pobrezas en un país. ¿Cuántas veces Hal dice? ¡Ay, Lois es que somos pobres y no podemos tener esa piscina! Vean, pero aún siendo pobres, coche, casa, trabajo, empleo. Si tú comparas a ellos con un pobre en México, o en otros países latinoamericanos, quedan viviendo casi casi sin letrina. ¿Cómo son las cosas? Un pobre del primer mundo y algo que sería un pobre del tercer mundo. Lois con todo y toda esta cantidad de hijos, porque obviamente durante la serie te van dando a entender que ninguno de los hijos de Lois fue planeado. El capítulo donde Francis es chico estuvo fenomenal. Pero ves que no te lo dicen con palabra, pero te dan a entender de que es una mujer, es un matrimonio que jamás por la cabeza se le pasó el aborto como una solución. Y para los que terminamos la serie, creo que todos la terminaron, pues saben cómo terminan. Bueno, cuando ya, pues todos los chicos están grandes, en la última temporada nace un nuevo bebé. Y todavía más yo saben, cuando ya es el último capítulo de la serie, o sea, cuando ya todos se fueron, Malcom ya se fue a estudiar a la universidad, Rhys ya se fue a no sé qué otro lugar, Dewey también como que ya está en, pues, secundaria o algo así, sino que el capítulo termina con que Lois se embaraza otra vez y ven que su vida se les cae encima porque no coinciden la idea del aborto. O sea, no les pasa por la mente eso y obviamente saben que tienen que tener, pues, al nuevo bebé. De hecho, cuando Lois se embaraza del, 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 pues, del primero, del primer, del primer bebé, porque este sería el segundo, está Francis en la militarizada. Bueno, recuerden que se emancipó otra cosa. Bueno, está Rhys, Malcom y Dewey. Y cuando se enteran que van a tener un hermanito, Rhys casi le regaña a su mamá. ¡Qué inconsciente! Bueno, la familia estaba hecha histérica, pero cuando no sé qué sucede de repente, se empiezan a dar cuenta de que ese hermanito iba a ser su hermano y es cuando se les cae el 20 y en una tremenda escena, muy bonita, dando a entender el valor de la familia, aún con toda la pobreza y toda la falta de dinero y toda la falta de oportunidades, dicen, vamos a tener y vamos a apoyar a nuestro hermano. Entonces, todos esos elementos hacen que esta serie rebase época, rebase fronteras totalmente. Es, es increíble. Y vean, 20 años después, dentro de toda esa comedia y esas cosas, como está fundamentado en valores familiares, sinceros, no se cae. Ahora sí que el mensaje de la serie, el mensaje donde gira la serie, aunque la serie sea una comedia, pero gira en lo que venía siendo la relación de familia, la familia. Aún esté la familia hecho un desmice, hay también una serie donde la familia, creo que entra en un pleito y ves a todos defendiendo a la familia. O sea, son cosas, son cosas hermosísimas. Y ves la cara de Lois, viene a toda su familia peleando con otros que los empezaron a ofender y ella se siente muy orgullosa de ver que cuando viene la adversidad, todos esos pleitos entre ellos se disipan y se van para proteger lo importante que es la familia. Tremenda noticia, amigos, con esta serie. Y bueno, por último, hoy precisamente la tarde, hablando de cosas que no se podrían pasar hoy en día, pues resulta que en lo que ordenaba puse aquí en la computadora a transmitirse automáticamente del canal de YouTube, caricaturas, caricaturas. En este caso, pongo a veces muchas Looney Tunes y todo eso. En este caso, pues puse de la Pantera Rosa y estaba viendo, estaba llego y llegó un momento que me impactó ver lo simple de una caricatura como la Pantera Rosa. Los primeros capítulos ni siquiera ponían escenografía, eran un fondo blanco y veías la interacción que uno ponía una brocha azul y la Pantera Rosa, ¿no? Y cómo da risa. Y luego obviamente van avanzando los capítulos y ves cosas que jamás se podrían pasar ahorita. Ves un cazador, esos típicos cazadores que van a la África y con su sirviente negro y bueno, cosas que hoy en día serían imposibles. y todavía empiezo a preguntarme ¿y dónde acabaron? ¿Dónde acabó la dinamita? En las caricaturas siempre salía dinamita. ¿Dónde acabó el piano que cae del cielo o la caja fuerte? ¿Dónde acabaron los golpes? ¿Dónde acabó el que de plano te sacan una pistola y te disparan? ¿Me entienden? O sea, ¿ves eso? ¿Y dónde acabó? ¿Recuerdan a este personaje Drupi, el perro Drupi? Y salió un lobo que siempre salía un cochezote gigantesco y a este lobo le encantaba ir a los bares. Y cuando salía esa, 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 esa baila, esa cantante del cabaret, pues prácticamente era un cabaret y veías que el lobo se le salían las orejas y sus ojos y todo por ver a la chava. ¿Dónde acabaron esas? O sea, una masculinidad normal. Soy hombre, sale una chica guapa y agarraba su zapato y pa, 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 pa. Es una cosa que donde la otra vez también vi una, una, una del pájaro loco donde el pájaro loco entra a una tienda y ahí está un gato. El gato es el dueño de la tienda y es un taxidermista. Entonces se busca un pájaro loco. Entonces de repente por 10 mil dólares algo así. Entonces él se empieza a imaginar cómo va a matar el pájaro loco para disecarlo. Pero empieza a imaginarse ese, ese capítulo. ¿Qué es lo que va a hacer con el dinero? Y empieza voy a tener yates, coches, mujeres. Entonces va saliendo en su imaginación él en un yate, en un coche y cuando dice mujeres sale el gato con un montón de chicas. O sea, eso sería imposible hoy en día. ¿Por qué? Porque nos han, nos quieren cegar o hay, bueno, ya saben a qué me refiero porque ahora sé que casi casi sin palabras ni puedo explicar lo que le están queriendo hacer a los niños de hoy. ¿Qué digo niños? A todos, a todos. Cosas que, que verdaderamente, o Bugs Bunny cuando sale con los gángsters, pistolas, disparos y golpes. Bueno, también cosas imposibles hoy. cuando eres un niño y ves que sale un gángster en una caricatura, pareciera mentira pero en nuestra época como niños sabíamos que ese gángster no era un personaje infantil, era una caricatura de Bugs Bunny pero sabías perfectamente que el gángster era un adulto y sabías con su cigarrote y su tremenda pistolota y su ametralladora y sabías tú que era un adulto y que era una conducta de adulto. Uno realmente y tú y todos estábamos del lado del conejo o del animalito. Vaya, pero hoy no. Hoy cuidadito después. ¿Se han dado cuenta que ya las caricaturas de hoy ya no salen armas? O sea, salvo esas las espadas y esas energías y ya saben qué onda. Entonces pareciera que desaparecieron por completo de las caricaturas de hoy la caja fuerte el piano los disparos la dinamita las bolas esas con su mecha pero si salen unas chicas asiáticas con unas tetas del tamaño de un autobús que de repente se les ve el panty cuando se les alza la falda eso sí no hay problema eso sí no amigos nos vemos para el próximo video hasta luego que se les alza